Oh nena, me siento yo flechado Me siento yo flechado, estando aquí a tu lado Estoy enamorado, de tus ojos rasgados Oh nena, me encanta tu piel morena Tus ojitos cafés, tu tono dulce miel Oh nena, tus ojos color miel Brillante es como el amanecer Estando a tu lado solo siento ya tu piel Y me olvido de todo Es exactamente, me olvido de todo Me olvido de todo Tú eres mi modo Solamente quiero estar contigo yo solo Oh nena, me siento yo flechado Me siento yo flechado Estando aquí a tu lado Estoy enamorado De tus ojos rasgados Oh nena, me encanta todo de ti Me encanta todo de ti Porque me complementas a mi Oh nena, no eres todo para mi Porque me haces feliz Y quiero lo mejor pa' ti Lo mejor pa' ti Lo mejor pa' ti Lo mejor pa' ti Lo mejor pa' ti